Estamos aquí en los jardines de Josefa la arquera, como me gusta llamarla a mí. ¿Que por qué se llaman jardines? Porque no hay nada. Si es todo asolao. En la arboleda la vamos a llamar, la arboleda de Josefa arquera. Y gracias a Darnos Tiempo vamos a hacer, creo que el primer programa de Buenismo o Bien con gente, con público. Pospandemia. Pospandemia, porque claro. Sois unas privilegiadas. Que bien sientan los aplausos. Pero os he de decir, estamos muy nerviosos. Esto es algo que compartimos todo. Llevamos un año y medio haciéndolo solos. Diciendo lo que nos da la gana. Preguntándonos enar si lo ha hecho bien al acabar. Porque claro, no tiene vuestras risas. Con la ansiedad de ese silencio. Lo he hecho bien. Claro. Yo estoy muy nervioso porque está mi hermana delante. No sé si os pasa a vosotros que os ponéis muy gallitos con gente, pero luego con la familia no. La hermana de Burka, que como bien sabéis es la Burka. Este es el chiste recurrente. Que no creo que le haga mucha gracia a mi hermana. No está escuchando, creo. O está haciendo como que no escucha. Hola, Burka. Bueno, pues yo estoy muy nervioso. Yo y mi familia soy Clark Kent. De verdad, me vengo abajo. Y además está, ojo, la madre de Gema. Está Sandra aquí. No voy a decir quién es. La mítica Sandra. La mítica. Todos conocéis a Sandra, ¿no? Está entre vosotros. La de la tortilla de patata. ¿Tú eres fan de Sandra? Hombre, ¿y qué no? Si tenemos un hombre en el programa. Sí, sí, Sandra. Sandra está por aquí, no vamos a señalarla. Pero un aplauso para Sandra, por favor. Y luego está nuestro diseñador es Artur Galocha. Lo compartimos con el Washington Post porque, bueno, va, pues una serie de movidas. Pues que somos así. Y hay una señora que ha parido a Artur Galocha, que es uno de los seres humanos más bellos que existen, y a Alba Galocha, que es otro de los seres humanos más bellos que existen. Y el otro hijo será guapo también, ¿no? Muy guapo. Será guapísimo. De hecho, era el más guapo, no era el que más ligaba, ¿no? ¿Era el más guapo, sí? Sí, sí. Pues esa señora de ahí ha parido una serie de gente guapísima. Claro, siendo tan guapa tú, joder. Bueno, ¿sabéis qué buenismo bien empezó como un programa conciliador? Pero a los seis meses llegó Vox y nos convertimos en el hormiguero de izquierdas. Eso es. O, como nos gusta llamarlo, la puta y los dos maricones. Eso es. Que es como nos llaman nuestros haters. Entonces, yo os quiero dar, quiero que deis un aplauso a los que antes eran colaboradores y ahora son tertulianos, Kike Peinado y Enan Álvarez. Dale a la música. Esta mañana de paseo, con la gente me encontré, al lechero, al cartero, al policía saludé. Detrás de cada ventana y vuelves a reconocer a mucha gente que antes ni siquiera la vi. Joder, soy lo puto más, ¿eh? Con más gente a favor de ti. Dale, dale, dale ahí. Que lo escuche a Abascal. Hemos venido a provocar como Rocío en un Asterio a Vallecas. Estamos aquí. Somos Abascal, Abascal al contrario. Estamos aquí perreando que si a la gente, esta gente me va a poner los aros. Siéntate, por favor. Próximo programa. Me ha dado vergüenza bailar delante del público. Esto es lo que os decía. Me ha venido un poco abajo. Me ha chantado. Tú porque eres campeona de perreo. He ganado mi primera competición. ¿En serio qué? Un aplauso para esto. ¿No lo viste esto? Pero no sabía que había ganado. Oficialmente como Nanny Queen. Era una competición por equipos. Éramos una de twerk, uno de hip hop y otro de popping. Que no sé si sabéis lo que es. Que es un baile que mueves así como rollo robótico. O sea, bueno, una cosa gente... ¿No es la droga que se metían los gays? Gente superior. El popping. El popping. Puede ser que los de popping también se metan contundentemente. Sí, sí. Ganamos el equipo. Hombre, es que tú no sabes lo que hice. A ver, a ver. Me fui a ligarme al jurado. Simulaste una apelación al jurado. Simulaste una apelación a un señor del jurado. Simulaste una apelación al jurado. Correcto. Perdón, Kari. ¿Está aquí Nacho? Simuló. Está aquí Nacho. Un aplauso para Nacho, por favor. Se lo merece, la verdad. Lo hice por ganar. No porque me gustase esa persona claramente feísima. Que las que tenéis la mala leche veréis que el dibujo está clavado al puto Nacho. De hecho, le podéis pedir que os lo firme él también. Sí, sí. Bueno, una cosa. Venís gratis. Os dimos el buenismo diario gratis. Os estamos dando esta actuación gratis. Esto no puede seguir así. Bueno, ¿sabéis que se agotaron en un minuto las entradas? Tuvisteis mucha suerte. La pregunta es, ¿cuánto hubieseis pagado? ¡Oh! ¿Cuánto hubieseis pagado? Podéis decir precios, claro que sí. Venga, 20. ¿Quién hubiese pagado 20? Ha dicho 20 un tío, pero los tíos no contáis porque si es uno… Y la novia de Javi tampoco cuenta para decir 20, joder. La novia de Javi diciendo yo 20. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que no pagaríais tanto o que pagaríais más? Más. Más. ¿Quién pagaría menos de 20? Pues porque todo el mundo, hasta yo… Claro, todo el mundo pagaría menos de 20. O sea… No, pero quiero decirte, ¿hasta dónde estaríais dispuestos a pagar? Más de 20, que levante la mano. Más de 20. 18. Es que yo soy como la voz del pueblo. Entonces yo como que miro el… Más de 15. Más de 15. 15, venga, 15. 15. Ojo, 15. 15 es el precio. 15 es el precio. Y hay gente que no está levantando la mano. Qué hijos de puta, de verdad. O sea, estáis aquí gratis. Qué asco de gente, te lo juro. Y no pagaríais ni 15 euros. Que os ha costado venir a Hortaleza más que los putos 15 euros esos. Los que me han levantado la mano, que le cambien el sitio a los que están mirando. Claro. Ahora mismo. Claro. O sea, hasta 15. Vamos a ponerlo en 18, yo creo. Cuando lo hagamos. Sí, en 18 está bien. ¿Eso está bien? Sí. ¿Sí? También te digo, esta gente, los dedos más rápidos de Madrid. Es verdad, ¿eh? Por eso hay tantas tías. Ja, ja, ja. Me imagino la peña. Satisfyer a mí. Y los tíos diciendo... No le doy. Igual no fue porque sean fans de Nani, sino porque los tíos fueron lentos. Es verdad. Está esta gente como el asesino de Seven. Que no tiene... No tienen huella de atilares. No tienen huella de atilares. ¿Estáis todas bien, bonitas? No os preocupéis, ¿eh? Yo también. O sea, estamos todos en el mismo equipo. Bueno, tengo aquí los libros que íbamos a regalar en Buenismo Diario y que nunca mandamos a nadie. Qué increíble es eso, de verdad. Este es... También está Futbolistas de Izquierdas. Sí. Que, como Gema cerró la taquilla... Pero que no era Futbolistas de Izquierdas, si era el otro. El otro. A las armas. Ese es mejor, ese es mejor. No, no es mejor, pero bueno, sé que había. Véntelo, joder. No, es que no es mejor. Vale. Eso estaba encerrado en una taquilla y yo hoy tenía que ir a buscarlo y no pude sacarlo. Hoy vamos a regalar este cómic, que es muy bueno, que se llama Conviviendo a 19 días. Pero si la... Si en el faldón este pone tu nombre... ¿Y por qué te crees que tengo cinco? ¿Qué hacemos para regalar los cómics? Tiene que haber como algo. Como un truco, un... Pues la gente que más se ría al final... Pero eso no se mide, eso no se puede medir. Yo lo mido, yo lo mido. Con este risómetro. Bueno, yo creo que se lleva uno, porque se está riendo mucho. ¿Ves cómo se mide? Venga, este es para ti. Y ahora, más cosas, para que haya juegos. Para que esto sea divertido. Oye, y si lo hubiéramos preparado, ¿eh? Pero así somos. ¿Te imaginas? Claro, aquí nadie prepara nada. Estás llevando demasiado lejos lo de los Migueles de Izquierdas. A lo mejor no hace falta. Vale, vale. ¿Quién pagaría 25 por venir a buenísimo? No, pero no hagas eso, joder, que no va a venir gente que no lo paga. Vamos a ver una cosa. Mira, allá hay un bar, allá hay un bar. Voy a decir a la persona que está en el bar que apunte lo que compráis. La persona que más dinero se gaste en ese bar tiene un libro de... Esto está así, esto está así. Aquí fomentando el alcoholismo. Bueno, podéis comprar empanadas. Y la que menos consuma está prohibida, vetada para siempre. No volverás a la COPE. Esto es. Vale, vamos a hacer confesiones, pero no las voy a hacer yo, porque yo la voy a hacer en la sección de Nani, con lo cual las personas que hagan confesiones pueden tener también su regalo. Correcto. Venga, ¿quién quiere hacer confesiones? ¿Quién quiere hacer la primera confesión? Venga, vente para aquí. Vente aquí a mi lado. Un aplauso, por favor. Un aplauso para ella, por favor. Un aplauso para ella, por favor. ¿Cómo te llamas? Rocío. Rocío, ¿tú sabes qué confesiones está para que no nos idolatréis? Porque yo sé que nos idolatréis, qué buenas personas sois, qué bien, Radio Gaga, qué buenos sois. ¿Por qué hay un metro en esta? ¿Por qué tenemos un metro? Ah, porque luego queríamos hacer una demostración. No es lo que pesas. Gema está diciendo no sé qué. Lo último que haríamos en buenismo bien es lo que os habéis imaginado. Habla por ti, cariño. Oye, muchacha, ¿qué ha venido? ¿Cómo te llamas? Rocío. Rocío, acércate, cógete el micro o acércate. Y pégatelo bien. Alguna cosa. A ver. Venga, cógelo. Claro que sí, reina. Dí que sí, joder. Queremos que nos cuentes una miseria que no le contarías a nadie. Muy miserable. Vale, bien, bien. Nos gusta esto. Pero no me vuelven a engañar, ¿vale? ¿Pero lo hiciste tú o te lo hizo alguien? No, no, lo hice yo. Arranca yo. Venga, venga. He votado a UPyD y a Ciudadanos. ¡Hija de puta! ¡Hija de puta! ¡Wow! ¡Wow! Oye, por favor. Ya, ya, ya. Pero ahora llevo la mascarilla de Carmena, de su tienda. Carmena, aquí no… Anda, que lo arreglas, ¿eh? Anda, que lo arreglas. Anda, que lo arreglas, ¿eh? Pero escucha, mi… No, no, espera, espera. ¿Le votaste convencida? O sea, le hiciste porque querías. Ay, sí, que sí, que sí. No la machaques. No la machaques. Que sí, que sí. A ver. Lástima que no hayan venido los de Abascal. Lástima que no hayan venido. Lástima. Cuéntanos. ¿Qué pasó? ¿Estaba rosa a diez? ¿Qué pasó? No, no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cuéntanos qué pasó. No, es que he tenido una infancia muy dura, de colegio de monjas y… Eso no es excusa, que yo también. Pero ¿qué pasó? Yo, monjas y curas. ¿Qué pasó para que les dejases de votar? Esa es la clave. Ah, no, no. Pues que… ¡Que desaparecieron, joder! ¿Qué va a pasar? No, no. Que maduré. Maduraste. Esto es peor que todo lo que he dicho yo. Bueno, es increíble, ¿eh? Es increíble. Sí, sé que es muy heavy, pero… Es que no te puedo mirar a la cara. O sea, tengo que mirar de frente, de verdad. No, no, sinceramente no me lo esperaba y muchísimas gracias. Ha sido una gran confesión. Sí, sí, un aplauso, por favor. Pero no, no, no. ¿Cómo vamos a dejar de hacer escarnio este poco? No, no, ya está. Es que me da pena si se ha reformado. Sí. Me he reformado. Bueno, te ha reformado. Bueno. Bueno. Lo mejor es ver las caras que habéis puesto algunos. Sí, como si hubiera dicho que he matado a un niño pequeño. Como si hubiese cometido un asesinato. Increíble, ¿eh? Es que hay que tener el coño muy de oro para hacer esa confesión aquí, en este ambiente, sinceramente. O sea, vamos a ver. Esta chica de la mascarilla negra, has puesto una cara. O sea, ¿pero qué ha pasado? Te ha parecido muy fuerte. Y lo arregla y dice, yo he comprado la mascarilla de Carmela. Pero señora, por favor. Bueno, bueno, esto ya aquí es otro debate. Pero señora. Aquí… Que Carmela, en ciertos sectores de goberismo, bien no es bienvenida. En concreto en mí. Pero a mí sí me cae bien. No, no, a ti tampoco. Pero por favor. Pocos aplausos. Ojo, que empieza la caza del errejonismo, ¿eh? Ya, ya, ya. Empieza la caza del errejonismo de repente aquí, y nos quedamos cuatro, ¿eh? A mí esto se me da descontrolado. ¿Qué estoy haciendo? Está diciendo, ¿lo digo o no lo digo? A ver, ¿a quién votaste tú? ¿A quién votaste tú? El voto secreto y yo no lo voy a decir. No, ¿cómo te llamabas? Rocío. ¿A quién le importa cómo se llama esta muchacha? Bueno. ¿A quién le importa? Toma. Úsalo bien, por favor. Sí. Un aplauso, por favor. Un aplauso, claro que sí. Ha dejado el listón muy alto, ¿eh? Claro, hará lo que confeséis. Lo que me va a confesar otra persona. Sabéis que de esto van a sacar corte, ¿no? Diciendo, buenismo bien, sectarios. Sí, es verdad. Es que ¿sabes qué ha dicho? He votado a OVD y yo he dicho, qué hija de puta. Y se ha oído. Qué hija de puta la he llamado, tío. La pobre. Perdóname, que creo que eso no te lo mereces. No, no, no lo dice en serio. Me ha salido de dentro. ¿Qué hija? Ha habido un momento que sin querer le he hecho lo calzal, Valde, Play, y se ha hecho así. Perdona, fuera de mi programa. No, no, no te sientas. Yo ya me estoy sintiendo culpable. Vale, la siguiente persona que salga a hacer una confesión que he visto bastante alto. Claro, pero está diciendo yo que... Venga, venga, tira. Un aplauso para ella también. A ver qué dices, ¿eh? Pues, a ver, yo quería pedir... ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Ah, perdón, Irene. Irene, ¿qué tal? Quería pedir si podía hacer... Cuidado, acércate. No, esto no es para pedir. Esto es para que tú confieses. No, no, tú confiesas, ¿eh? ¿Qué querías pedir? Esto es como la gente que quiere hacer una pregunta. No es una pregunta. Es una opinión. Es que sí, gallega. Entonces es... Venga, dale, dale. Pues, a ver, esto es una cosa de cuando yo era pequeña que yo jugaba al badminton de estas actividades que te apuntas porque... Largo, ¿eh? Largo. Tal. Y entonces, nada, había una chica que estaba metiendo mucho conmigo y yo siempre he sido muy buena, nunca me he metido con nadie y me estaba tocando mucho los ovarios. Entonces yo, pues, planeé una cosilla así, le pegué un ostión con la raqueta en la cara y me fingí un poquito llorar. El profesor me quedó a mí pensando que había sido sin querer y, pues, lo siento muchísimo, la soledad nace después. ¿Cómo se llamaba la chica? Lo peor es que no me acuerdo. Bueno, entonces, ¿qué estás pidiendo, perdón? ¿A quién le estás pidiendo? ¿Crees que ella escucha? O sea, lo que lo acuerdo. Hiciste creer que era una denuncia falsa. Es gravísimo esto. No, no era una denuncia falsa porque era autodefensa. A ver, tú a quién le has pegado. Yo no puedo decir lo que opino porque luego me escrachan en internet. Pero aquí tu confesión me ha gustado bastante. Esto es lo que tengo que decir. Pero claro, es que a mí me hacía que ha votado UPyD, joder. A UPyD y a Ciudadanos. Pero es que luego encima acotó a Ciudadanos después. Y dice, no, pues tengo UPyD, bueno, perdón, sabateos. ¡Cállese, señora! Coherente eras. Bueno. ¿Tú le has pegado alguna vez a alguien? Que a mí no me hagas preguntas. Yo no quiero confesar. Yo estoy provocando... ¿Le hiciste sangre? No, a ver, que tampoco fue. Yo tampoco tenía mucha fuerza. Era la mitad que soy ahora. Tenía 11 años, ¿no? La raqueta de badminton es... La raqueta de badminton además pesa poco. Tampoco, ¿no? ¿Lloro? Sí, yo perdía... Yo sé que yo me sentí... Igual sí. Y luego, di la verdad. ¿Se lo merecía un poco? Es que se me estaba tocando los huevos. ¡Lo estás confesando, joder! O sea, lo estás haciendo mal. Era una trampa que te he puesto para que dijeras, no, nadie se merece. Sí, sí, es verdad. Sí, sí, sí. Ya está, ya está. Esto se ha salido. No pasa nada, ya se ha prendido. Venga, un aplauso para él. Muchas gracias, reina. Oye, más gente, eh. Quiero dejar en evidencia una cosa. ¿Os ha parecido muchísimo peor votar a una opción política que pegar a una niña pequeña? Con un objeto contundente, eh. Hombre, pero porque ya también era una niña pequeña, ahora entra iguales. ¿Cómo que sí? ¿Cómo que haces tú así? Claro. No, o sea, es peor. Es peor votar a Ciudadanos que pegarle a un niño. Hombre, sí, sí. Porque si votas a Ciudadanos, al final acabarán pegando a muchos más niños. Ciudadanos, vamos a contar una cosa. Sabéis que en las elecciones de Madrid... Lo vamos a contar. ¿El qué? Vinieron los tres candidatos... No, no, yo estoy ahora acojonado. Vinieron los tres candidatos de la izquierda. Ah. Vinieron a... ¿Lo vas a contar? Sí, hombre, claro. Vinieron los tres candidatos de la izquierda. Digamos que incluso llamaron ellos para venir, por lo que sea, ¿no? La verdad es que Mónica García estaba así, de repente perreó y fum, 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 fum y vetarlo. Las cosas como son. Y luego... Luego nos escribió la jefa de prensa del Mundo Val. Yo ni confirmo ni desmiento. Y cuéntalo todo ya. Eso pasó. Que nosotros escribimos a gente también. No, no, no. ¿A qué gente escribimos nosotros? ¿Cómo que no sabes? ¿A qué gente escribimos? No, no, no. No entres ahí. ¿Sabes a quién escribimos? No, no. Nosotros escribimos a Díaz Ayuso, pero esto se sabe, esto es público. Esto no es público, ¿a qué no sabíais? No. Escribimos a Díaz Ayuso y nos dieron una respuesta como de un bot que respondía automáticamente. Muchas gracias. Ponte contacto con la prensa. Bueno, porque sabéis que Ayuso sigue. Es que Ayuso nos sigue. Ayuso nos sigue. Sigue a buenismo bien, Ayuso. No podía venir por una cuestión de plazos. No, no podía venir porque ya era tarde. Ya era tarde. Para él también. Hubiese sido siempre tarde. Para él era tarde. Lo siento por ti. Un saludo para Edmundo Bal que en dos años tendrá que volver a trabajar. Pero te digo una cosa, a mí luego me daba pena Edmundo Bal. No tengo nada que ver con ella. No, ya a mí, ya a mí. Pero tío, que salió una entrevista que decía hasta su propio hijo que no sabía a quién iba a votar y en plan de tío, sí que no sabes y no es tu padre y por eso diría que no sabes a quién vas a votar. Es triste. ¿Hay alguien de derechas aquí? Esto es un programa súper abierto. Sí, sí, sí. A ver, hay un tío señalando a Peña. Pero qué rastrero. No, a ver. Qué tremendo. Es que es uno de mis mejores amigos y el hijo puta me está señalando a mí. Pero bueno. Pero qué tremendo es esto, ¿no? Bueno, tenemos a una votante de Ayuso. ¿El qué? ¿De Ayuso? Una polla. Me estás mirando a mí que le conozco que me lo dice siempre. Mira, no te quema nada ni nada a la gente. Esto que corra la voz. Hacer el vacío a esta persona. No, no, no. No existe. Nos escuchan guardias civiles. Esto nos han escrito. Es verdad, ¿eh? Mujeres todas, bien es cierto, pero guardias civiles. Mujeres militares. Militares, ¿eh? Sí, sí. Esto está muy bien. Bueno, ¿alguien más quiere confesar algo? ¿Alguien más? Venga, joder, que ha estado de puta madre. Venga, va. Mira, mira, mira a esa muchacha, por favor. Un aplauso para ella. Esto mola porque no teníamos nada de contenido. Entonces lo vais a hacer vosotros. Una muchacha con el mejor pelo de todo este barrio. Te ha quedado genial. A ver, acércate al micro, por fa. Muchas gracias. Está nerviosa porque está al lado de Nara Álvarez. Bueno, es verdad. Vale. Pues esto fue que yo, pues, había llegado a mi casa, tal, y me llamó un amigo para que fuese a verla. Yo ya estaba en mi casa tranquila. Yo no tenía por qué haber salido. Uy, uy, uy. Y a su casa, tal, estaba bastante gente. Perdón. Y entonces, nada, al final dijeron, venga, nos vamos a otra casa, a otro grado. No, no, voy a cantar aquí mi vida. Pero el caso lleva una cerveza en la mano. No había bebido ni mucho menos. Yo jamás, a tope con la DGT, nunca voy a coger el coche bebida bajo ningún tipo de sustancia. Ha venido coche. ¿Y por qué llevabas la cerveza en la mano? Porque la iba a trasladar al otro sitio al que iba a ir. Esto es rarísimo. Utiliza vernos como trasladar como si fuera el portavoz de la Policía Nacional de repente esta persona. Es algo que podría haber dicho perfectamente yo. Una jonquilata no es cualquier cosa. ¿Cómo te llamas? Perdona que no hemos... Irene. A ver, déjanos entender un momento la situación. ¿Tú tenías una cerveza que apareció en tu mano? No, yo la había comprado a consciencia. Digo, bueno, bebo un poquito y luego había mi casa. O sea, que habías bebido un poquito. No, pero no, 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 no. Ya va cambiando. Bueno, 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 bueno el peino. Ni mucho menos. Yo jamás, yo no, 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 que me da mucho miedo. O sea, me da miedo conducir, me da miedo, o sea, conducir, beber, a lo que sea, horrible. Ya vas sintiendo lo que siento yo en las confesiones. Sí, porque habéis cambiado mi argumento, ¿eh? Sí, sí, sí. Te hemos hecho el lío. Bueno, sigo. Entonces, nada, estaba yo con el coche y tal y llevaba la cerveza puesta que iba a trasladar en la coche. ¿Iba a trasladar? ¿Pero quién es usted, señor? Pero parece que es… Pero es la portavoz del Samur. No. Pero ¿quién es usted? ¿La cerveza que iba a trasladar? Es que parece una interrogatoria a un narco. Sí, sí, sí. Yo iba a trasladar una cerveza. A ver, tú llevabas una cerveza, por favor. ¿Otra cerveza, por favor? Estaba Irenia arrepintiéndose de haber salido a hacer la confesión. No, no, no. Llevabas una lata. Sí, llevaba una lata y la… Era una jonquilata de 500… Sí, entonces… Sí, dice que sí como la van normal. Deja, 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 a ver, sí. O sea, estaba abierta, entonces yo la puse la típica cosa que está en el coche para poner las bebidas. Sí. ¿Estaba abierta? ¿Por qué estaba abierta? Porque la había abierta. Y habías bebido un poco. Pero no, 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 un traguito. O sea, porque fue raro. Yo no he hecho… Yo no me he hecho las cosas. Por favor. Que va a venir aquí la nacional. A ver, ¿y entonces? Entonces, nada, estaba yo en el coche y al girar se cayó. No sé si… Bueno, al girar se cayó. Entonces se cayó como al… Entonces yo giré para cogerla y de repente hace el coche ¡pum! Vale, me había estampado contra otro coche. ¡Uuuh! Y claro, oliendo a cerveza. Muy bien subida esa música. Entonces a mí no me pasó nada, pero claro, el coche era de mi madre. ¡Uuuh! Y yo llamé a mi madre y lo que le dije fue que estaba mirando la guantera y… Pero en plan, al día siguiente estuve todo el día viendo esposos de la DGT y llorando. Porque me sentía muy mal. ¡Bravo! Y bueno… Claro, y tu madre te dijo que el coche olía a alcohol. No, 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 no. Entonces, ¿por qué tú misma has sacado el tema de la cerveza? Porque la versión oficial que le he contado a todo el mundo es que yo estaba mirando la guantera. O sea, es la primera vez que lo he contado. Estaba mirando la guantera porque llevabas droga dentro de la guantera. ¿Tú sabes lo mal que queda decir que se me ha quedado la cerveza? Ya, la verdad que sí. O sea, ¿cómo lo explico yo? No, estaba pagando el piti en la cerveza y tuve un accidente. O sea, que tu confesión es que mentiste a todo el mundo. Llamaste al señor robo y limpió todo. Mentí a todo el mundo porque me sentía muy mal. Pues que era fatal decir que estaba en una cerveza porque en qué posición quedo yo. Fatal. Y ahora esto lo está descubriendo mucha gente. Que son 4 o 6 puntos el carnet. Pues ahora mismo toda la cadena SER, aunque no lo parezca, toda la cadena SER te está escuchando. A lo mejor 2 millones de personas. 2 millones de personas ahora mismo sabiendo la clase de persona que eres, de repente. Sí, un poco. Entonces, nada, desde aquí pedir perdón a toda la gente a la que he mentido. Claro que sí, pedir perdón a esta gente. Un abrazo. Un aplauso para ella. ¿Ya está? Evidentemente, esto está siendo muy catártico y ahora va a salir otra persona a confesar una mierda y que hemos hecho el programa. Haced lo que queráis, lo que os habla del coño. Pero si no tenemos nada, que… Venga, por favor. Que sí, hombre. Y además van a… ¿Quieres cantar algo más o qué? Ah, no, no. ¿Te imaginas que era cuenta de otra cosa? Muy tremenda. Vote a UPyD. No. Vote a Falange. Ya está, ya estamos de confesiones, bien. ¿Cómo os habéis quedado? Bien, ¿no? Igual has perdido amigos tú, pero… Tus amigos son de… Ah. Mis amigos son de derechas, ha dicho, ¿eh? Bueno. Sí, porque es que tú no has dudado en salir, ¿eh? Que esto lo hemos preparado antes y tú has sido la primera en levantar la mano. Porque lo lleva adentro, eso se lleva adentro, hay mucho dolor ahí y sales y lo cuentas y ya está, ¿no? Es una catarsis, bien. Vale, vale. Antes de que entre Javi o Gema, quienquiera de los dos, quiero contaros una anécdota que me ha pasado esta semana en el estreno de Operación Camarón que espero que hayáis ido a ver. No, ya no hace falta, ya no hace falta. Es una anécdota que no os va a hacer gracia, pero que yo viví con la camarera y a los dos nos hizo mucha gracia y estamos unidos para siempre en esta anécdota. Yo fui a pedirle cervezas para todas las personas con las que estaba. Entonces llegué y le dije me pones cinco estrellas y me puso una mau. Esto es real, ¿eh? Y esto lo cuento yo por ahí a la gente no le hace ni puta gracia, pero a mí me hace muchísima ilusión. Yo pedí cinco estrellas en Galicia. En Ara Álvarez siempre diez segundos. Diez segunditos. Es que tengo un problema con los dobles sentidos. Pero fue mágico. Y luego lo fui a contar con la gente. Mira lo que me ha pasado. Y ya, bueno, pues déjanos aquí hablar. ¿Sabéis que a veces cuando tú tienes acceso a una barra libre pero tus colegas no, tienes que pedir copas para todo el mundo, ¿no? Esto lo hemos hecho. No era barra libre. O sea, tú pagaste las paredes. Eso sí que no me lo puedo creer. En este operación Camarón que la ha escrito él. Tú fíjate que loser. No tenía el barra libre ni ahí. No, porque fuimos a un bar porque no habilitaban fiestas por la pandemia. Entonces había un bar abierto y fuimos unos cuantos. O sea, aquí tenemos una puta barra aquí. En medio de Hortaleza y en Operación Camarón no había. No, pero es muy buena película, ¿eh? Tenéis que ir a verla. Tenéis que ir a verla como mis compañeros de programa que han ido los dos y unas críticas increíbles que ponen. Hombre, es que a tus compañeros de programa no las has invitado. ¡Oh! Ya empieza a salir. A Elena Maleno. ¿Elena Maleno ha ido pagando o la has invitado? La he invitado. ¡Oh! No, no, no. Solo me dejaban una persona, una invitación. Eh, mentira. Es verdad, es verdad. Y has elegido a Elena Maleno. Tenía un vestido precioso, te lo juro. ¿Mi madre? A mí tu madre me da igual. O sea, yo... Bueno, bueno, pero ¿qué es esto? ¿Pero qué? Esto está entrando en terreno grave. ¿Quieres decir algo más? No. ¿Quieres contar una anécdota tú? No, no, no. Yo no tengo nada. Yo estoy esperando a ver qué hacéis en el programa. Yo vengo aquí a contar chistes y a insultar a la gente. A beber. A insultar a la gente de derecha. A beber ahí en la barra. Básicamente. Quedan cuatro libros aquí, ¿eh? Venga, Gemma, vente aquí. Venga, Gemma. Un aplauso para Gemma, por favor. Me encanta ahí, Miley cantando Dolly Parton. Jolly, Gemma. ¿Puede que estés nerviosa por la presencia de Sandra? No, a mi madre no. Bueno, la he mirado sin querer. Jo, podría levantar Sandra la mano, aunque fuera... No, no quiere, no quiere. Además, me ha amenazado a mí. Pero sería tan guay la gente que está al lado de Sandra, a lo mejor. No, nadie la va a reconocer. Nadie la va a reconocer. O sea, Sandra es la persona más popular ahora mismo aquí, entre todos nosotros. Estáis intentando saber quién es. Todo el mundo mirando quién es Sandra, ¿no? Lleva gafas, usa sombrero, ¿no? Como bajando. Yo os veo como eso, ¿no? No voy a dar pistas, no voy a dar pistas. Claro, pero es muy joven tu madre, ¿no? Sí. ¿Cuántos años tiene tu madre? No sé si lo puedo decir. Dilo, claro, sí. Sí, ya lo has dicho. 47. 47 años, ¿eh? Es súper joven la hija. Es ella, es ella. Es la chica rubia que está aquí. Un aplauso para ella. No, no es Sandra. No, no es Sandra. Es que me ha amenazado gravemente. Ah, sí, claro que sí. Es que es de Getafe, como yo. ¿No te crees? Bueno, vas a hacer el buah. No, pero quiero retomar una cosa que habéis dicho de Edmundo Bal. Sí. O sea, esto tiene un contexto. Porque él nos escribió, pero meses antes nosotros habíamos contactado con él para tenerle en el programa por una circunstancia que no podemos contar. Sí, dilo, con Gabriel Rufián. Queríamos tener a Gabriel Rufián con Edmundo Bal. Esto va a salir en antena todo. Sí, sí, no pasa nada. Bueno, no pasa nada. Esto se puede contar. Siéntate que no se salió. Rufián, no, es que si no, no veo a Gemma y medio. ¿Lo contamos? Que no, que esto se puede contar. Claro, se puede contar. El caso es que Edmundo Bal declinó. Declinó nuestra propuesta. Porque creía que estaba en la cresta de la ola, ¿sabes? No, porque tenía muchas cosas que hacer. Luego vino a las elecciones de Madrid y lo mandaron a su sitio. Nos dijo que tenía muchas cosas que hacer y que no podía venir. Uy, tenía una cantidad de cosas que hacer Edmundo Bal. La gente no me apretaba, me dijo. No, no, yo hoy tengo una sección breve. Además, que estoy viendo el público que hay y es que no, yo creo que no. ¿Pero por qué? Porque es un test de cómo de boomer eres. Ah, claro. Sé que... Hostia, os ha insultado tremendamente, yo creo. No, no, al revés. Al revés, he dicho que no. Se lo parezca. A ver si lo es. A ver, ¿quién tiene...? Espera un segundo, Gemma. Un segundo. ¿Quién tiene más de 30 años aquí? Pero esos no serían... ¿Y quién tiene más de 35 años aquí? ¿Y más de 40? O sea, por aquí puedes jugar. Bueno, sí. A ver, ser boomer es algo más que de edad. Es actitud. No, los de 42. De hecho, yo no soy boomer. Bueno. Yo no llego a boomer. Pero que podéis tener comportamientos de boomer. No, yo soy antes de boomer. Puedes decir que hay señoros de 25 años. Sí, sí, sí. O sea, boomer es una cuestión de actitud. Uy, sí que los hay. Bien, bien. No, que es más realidad que sí que los hay. Sí, sí, sí. Hay mazo, hay mazo. Vale, entonces, voy a hacer una serie de preguntas. O sea, bueno, de cuestiones. Que es súper típico de boomer. ¿Vale? Entonces, por ejemplo… Es como la super pop. Es como la super pop. La super pop al revés. Claro. Al revés. Vale. Vale, por ejemplo, tener el móvil con sonido. Las notificaciones y eso en plan… ¿Quién hace eso? Yo no estoy ahí. Un momento, un momento. Y si no sabes quitarlo… Eso ya está, eres boomer. O sea, eso ya es boomer. Pues por eso. No sabes quitarlo. O sea, tendrélo… En plan, me llega un mensaje de quién es. Esto es también súper boomer. Esto de me pongo las gafas, ¿no? Sí, sí. Eso es de cerca. ¿Quién tiene el móvil con sonido? No ahora porque estáis en la radio. ¿Quién tiene el móvil con sonido normalmente? No os dé vergüenza. Yo, que me cambié de móvil, intenté cambiarlo, tía. Es que te tenía que hablar a ti. O te lo llegué a preguntar a ti. No puede ser, eh. Puede ser que te lo preguntase. Como la señora que tiene una sobrina joven que le cambia el… ¿Eh? Es que, o sea, yo creo que la gente joven no sabe muy bien cuál es… O sea, yo no sé cuál es mi tono de llamada, por ejemplo. Nunca lo he escuchado. Yo cuando me… Una vez que ha sonado, yo no lo identifiqué. Claro, yo es que no sé cuál es. Qué tremendo. Vale, aquí todo el mundo… Solo hablando de esto, ¿quién ejerce de informático para sus padres? ¡Oh! Ahí estamos. Todo el mundo, muy bien. Vale, pues sabéis que lo más difícil es hacerlo por teléfono. Es decir, los ataques de ansiedad más altos que hay en la sociedad es intentando arreglar algo de tus padres por teléfono. Vale. Pues mi padre lleva todo a un nivel muy extremo. Os voy a leer, te lo leí a ti el otro día. Sí, es tremendo. Gracias, sí. El mensaje que me mandó, o sea, Jan, es que estoy a sueldo para él. Me dice… Eh… Espérate, que lo busque. Manolinho. No, no me llama así, evidentemente. Me gusta pensar que sí. Ay, Dios, ¿y dónde lo tengo? Ah, dice… Atención, eh. No olvides investigar en las redes si ese amplificador de señal de móvil en casas de piedra funciona. Y también si es fácil instalarlo. Bravo. Ya está, este es su mensaje. Y yo, sí, señor. Sí, claro, lo que usted diga. Oye, ¿hay alguien aquí que sea informático? Iba a decir, como hay mujeres, no hay informática. Sí, sí que hay. Eh… Eh… ¿A vosotros, vuestras familias creen que sabéis arreglar la caldera? Que sabéis… Todo, todo, ¿no? Todo. Los que sois informáticos como que sabéis hacer todo de repente, ¿no? Para vuestras familias, ¿sí? ¿Es correcto? Ojo, una ingeniera. ¿Ingeniera de qué? De todo. ¿De? Electrónica. Bueno, claro, que tú sabrás hacer unas movidas loquísimas. Operar a corazón abierto incluso. Claro, que tú sabrás de verdad. Lo tuyo no cuenta. Una caldera, una caldera no. Pero si tienes un manual… Tampoco. ¿Qué te crees, Gemma? Una cosa solo que quiero decir. Es que le iba a dar tu número a mi padre. ¡Ja, ja, ja, ja! Ya se ha hecho eso. Bravo, bravo. Lo de tener el móvil en silencio, también, Boomer, si no tienes familia. Porque yo te digo, yo hay gente que tiene el móvil siempre en silencio, luego el niño está vomitando, tú llamas, 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 y esa persona nunca te coge el teléfono. Un aplauso para Nacho, por favor. Bravo. Y tengo audios que podría mostrar aquí, si os olvidar, localizados, de… Me cago en tu puta madre, pon el móvil en audio. Enar, 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 y el niño estaba vomitando, ¿y para qué le llamabas? Para que él supiera qué hacer. Para que hiciese su función. Para que él supiera qué hacer porque tú no sabes qué hacer. A lo mejor es eso. Un aplauso para Enar Álvarez, por favor. No sabe manejar una lavadora ni a su hijo. Tío, hace poco, es que para darme un aplauso de verdad, una amiga se quedó flipando porque yo estaba en casa, no sabía dónde estaban mis gafas, y digo, espérate un momento, llamo, Nacho, ¿dónde están mis gafas? Me dijo dónde estaban las gafas. Es acojonante lo de ese señor, de verdad. Y mi amiga se quedó muerta, en plan de, ¿pero cómo tu novio sabe dónde están tus gafas? Es la mejor persona del planeta. Hay que saber elegir. La mejor persona del planeta, Nacho. Bravo. De verdad. Una última pregunta para los que tienen el móvil con sonido. Hostia, esto Gemma estaba haciendo una sección, ¿eh? Sí, pero bueno, no pasa nada. Es que quiero desquitarme. ¿Tenéis el móvil con sonido en el tren? Es que esta es otra. Sois peor que los que votáis a UPE. ¿La tienes tú? Adelante, dale. A ver, otro de los hechos que marca un boomer es que ve las cosas sin auriculares. Y en plan un mazo alto. ¿Pero qué sois? Y luego la gente se queja de los jóvenes en el tren y tal, pero en realidad la gran mayoría son gente mayor escuchando sus mierdas por el móvil. Bien, tiramos un aplauso para Gemma porque tiene toda la razón. Eso es verdad. Es verdad. Es que yo uso mucho el transporte público. Gemma, tienes que hacer así al final de la sección. ¿Te estás poniendo nervioso porque lo haces? ¿Siempre tienes el volumen a tope viendo vídeos y todo? ¿No? Ahora dices que no, ¿no? No, claro. O sea, jodido. Te puedes linchar. Dice ella que sí. Te está traicionando. Lo que he descubierto hace no mucho es que los audios de WhatsApp no hace falta escucharlos con el móvil. ¡Ay! Ha descubierto que los audios de WhatsApp no hay que acercarse a la oreja. Sí, sí, sí. Qué tremendo, ¿eh? Este gesto de poner... Se ha ido poniendo el auricular no lo oyen los demás. Muy bien. Esto es nivel máximo de boomer. A mí me gusta pensar que es una elección personal. Que él decide molestar, ¿no? Vale. Vale, otra también que es como súper... ¿Tú lo haces en AR? Tío, a veces sí porque no me doy cuenta. Es que en AR también tiene un toque boomer ahí también. Más que ninguno de nosotros. Parece mentira, ¿eh? Bueno, porque también... ¿Por qué? ¿Qué he hecho yo? Ya has pillado. Yo lo tengo en silencio, mira. Vale, vale. Siguiente. Siguiente, ven. Además, bueno, el tener la funda del móvil con tapita. ¡Oh! Esto es súper boomer. ¿Lo tienes? Por favor, alguien con el móvil que tenga tapita, por favor. ¿Alguien tiene tapita? Que lo enseñe. Vamos ahí, un aplauso para él. Sí, vamos. Moraría que dentro llevara una pegatina de Carmena. Y si eres fan de la madre Esperanza Gracia, ¿qué? ¿Qué hacemos? Esperanza Gracia, claro, su madre es boomer. Joder, mierda, es verdad. Es que como soy yo total. Claro, es que es muy fanjo, ¿no? ¡Más! Vale, bueno, lo típico de coche y casa antes de los 25, también es que eres boomer, porque si no... Claro, porque era cuando se podía vivir, ¿os acordáis? Tienes casa y coche, es que te estoy poniendo como modelo a ti. Coche sí, casa también. Coche sí, casa también tiene. No me refiero a tenerlo antes de los 25 años. Antes de los 25 en la vida. Pero eso más que... ¡Ojo, jojo! Eso más que boomer es de apellidos compuestos. Bueno, vale. Tú tienes casa... ¿Quién? ¿Quién? ¿Tú viste con menos de 25? Yo me casé con 23. ¿Me casé con 23? Claro. ¿De penalti? Me divorcié con 24. ¡Me divorcié con 24! No, por favor. No, esto hay que contarlo. Ven, 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 ven. Ven, 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 ven. Esto, a ver... Ven, 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 vamos. Para los oyentes... ¡Ja, ja! Bravo. No, para los oyentes que están ahora que no han entendido. Ha dicho una chica que se casó a los 23. Dilo, dilo. Abrelo. Me casé con 23 años porque me enamoré y yo lo que quería era, pues, fiesta, vestidazo y ya, pues, nos compramos el piso y a los cinco meses... No duró, ¿eh? Pues se nos acabó el amor, se vendió el piso, nos forramos, me compré el coche... O sea, que diste un pelotazo con el piso encima. Sí, sí, diste un pelotazo. Además, no te lo puedes ni imaginar. O sea, a ti te salió bien. Te salió. ¡Bravo! Es una persona que tomó una mala decisión vital, pero una muy buena decisión financiera. Desde luego, desde luego. ¿Qué año, qué año? En el 2003. Justo. ¡Joder, eh! Justo, en la época de la... Es que le saqué el doble. Mira, a esa chavala le aplaude como diciendo «Es el sueño de mi vida lo que ha hecho esta tía, eh». ¡Guau! Muchas gracias. Muchas gracias, ¿eh? Madre mía, una votante de UPyD, una que se casó con 23, una que casi mata a una chavala de 11 años. Bueno, bueno, bueno. Lo de Facebook. Primero, usar Facebook. Sí, yo lo tengo. Ahí yo confieso un poco, porque sí que lo uso. Sí, segundo, creerse los bulos de los típicos... ¡Uf! Las típicas publicaciones de «El Congreso tiene no sé cuántos diputados y los minas cobran no sé cuánto». Compartes y estás indignado, que es mentira, que eso es alguien que se lo ha inventado, lo ha puesto ahí para que... Joder, está Pascal en su casa, que vive allá arriba diciendo «Esta hija de puta». Es que a lo mejor escucha a un mina y ya se llega allá arriba. Eso también es muy de boomer. Eso es ser fascista. Pero también tiene algo de edad, ¿eh? Un boomer fascista. Un boomer fascista. Es por boomer, porque como a mí me cae mal el rejón, ¿cuántas mierdas os he puesto que me he colado en el grupo? Es verdad, es verdad. Mueve unos bulos sobre el rejón. Valen los bulos de derecha y de izquierda. Que no eran bulos, era de hace años. No bulos, hay una diferencia. Sí, sí, sí. Vale, y ya para terminar. El único programa de la serie es el que les cae mal el rejón, ¿eh? Estamos diciendo demasiadas cosas de la serie que… Venga, venga, dale, dale. Te van a echar Gema, ¿eh? Por este día. Quique Peinado se tomó tres cervezas, Gema acabó en la calle. Vamos, os odio. Vale, lo siguiente, ya para terminar, también lo típico de echar la culpa a la juventud, es decir que la juventud de antes era mejor que la de ahora. ¡Oh, qué mentira, por favor! Que antes se vivía mejor, o sea que los jóvenes antes pues hacían muchas cosas y que le echan la culpa a todo al internet y a las maquinitas. Que yo tengo una cosa que decir, que es si tú hubieras tenido acceso a internet como lo tenemos ahora, a lo mejor hubieras hecho lo mismo que nosotros. A lo mejor no tuvieras casa con 23 años como esa chavala, joder. Pues sí. O si tú no sabes jugar al Mario Kart, no es nuestro problema. Correcto. Eso se llama hacer un reverte, ¿no? No me hable de esa persona, por favor. Y bueno, la última ya, que... Vale. Oye, perdona, que esto todo lo cumples, es que te he cogido a ti. Pobre hombre. ¿Tú tienes Facebook? ¿Te crees los bulos? Ya no lo uso el Facebook, solo para los cumpleaños. Usa Facebook para los cumpleaños, que también es de Boomer, ¿no? Como... Me recuerda a los cumpleaños. Tú no tienes una amiga como todo el mundo. Es tu agenda. ¿Y te crees los bulos y los de Rejón? ¿Rejón te parece bien? ¿Eres votante de Más Madrid? Vale. Venga, siguiente. Oye, aquí son bienvenidos los votantes de Más Madrid, por favor. Sí, sí. Sí, porque si no, nos quedamos en nada. Ya, nos quedamos en nada. A ver, que Gema tiene más cosas. Hay que abrir la mano. La última ya, creo que aquí va a haber poca gente. Están vacunados con al menos una dosis de... ¿Por qué mañana? Yo el jueves. Mañana, mañana. Que levante la mano un poquito. Es que hay mucha gente joven. Claro. Pero tú... El ala... Pero porque sois algo sanitario. Sois probos. Ah, vale, vale, vale. Hay dos profes vacunadas. Excepto sesiones. ¿Cuántos profes hay? Oye, somos... Es increíble, pero en Radio Gaga y en todos estos programas que hacemos nosotros... Oye, yo, sirvió lo de la Roldana que dije hace unos programas. Sirvió, sirvió. Meterlo, ¿eh? Sí. Un aplauso. Bravo. Un aplauso para la Roldana. Un aplauso para Gema, por favor. ¡Gema Jiménez, una estrella! ¡Ese guá tope! Espero que Sandra esté muy orgullosa de ella allá donde esté. Y ahora le toca a Javi Valera que por causas de básicamente ganar dinero lleva un año sin estar con nosotros aunque está de fondo siempre. Porque le paga más broncano que nosotros. Le paga bastante más broncano. ¡Vamos, Javier! ¡Dale un aplauso a Javi Valera, por favor! ¡Javi Valera, el mejor! Javi, antes de que empieces, hay que decir... Javi, bebiendo agua. ¡Qué asco de persona! Hay que decir que la muchacha que nos sigue desde el principio... Levántate, por favor. A ti, Javi... Javi... Es que sabes un guaperas. Javi, el mejor. El más guapo de todos y el mejor. ¿Y esto? No, tampoco, ¿no? Di que sí, joder. Básicamente, Javi, te están cosificando. Sí, es que Javi es una de las personas más guapas de España. Oye, yo a favor de que me cosifiquéis, ¿eh? Voy antes de empezar a esto, ¿vale? Sí, seguid hablando. Seguid hablando, voy a hacer una cosa. ¿Quieres que enseñemos esto? Os voy a demostrar... Yo no toco el programa de verdad. Si lo digo, lo digo. Os voy a demostrar una cosa. Me voy a poner de pie. Coge el micro. Tú demuestra mientras yo voy a... Mira, Burk, eres un filpao. Agarra por ahí. Agarra por ahí. ¿Pero qué quieres hacer? Voy a demostrar una cosa. ¿Sabéis que ahora podéis ir sin mascarilla por la calle? Podéis ir sin mascarilla por la calle. Pero solo si estáis a un metro y medio de una persona. Es decir, que tenéis que hablar a esta distancia de otra persona para estar sin mascarilla. Bravo. Cosa que creo que no hace nadie. Es que es muchísimo. ¿Tú sabías que da tanto? No, pero bueno, tampoco. ¿Lo hacéis? ¿Esto lo hacéis? Oye, ¿sabéis que esto no se puede decir porque como no sale hasta dentro de... Mañana vamos a grabar un programa con Fernando Simón que nos hace una ilusión tremenda y a todos vosotras también. Mañana por fin hemos conseguido que venga Fernando Simón. Mañana, que cuando se emita este programa será el martes anterior. Pero bueno. Y le pondremos unas almendritas. Sí. Le vamos a poner almendras y que coma. Javi, ¿qué tal? Muy bien. Nada, es que han llamado de la emisora que pusiésemos... Sí, que pongamos algo de la SER. Que informásemos, no sea que la gente aquí se despistase, no supiese exactamente dónde están. O sea, ya nos pagan poco. Tío, y podríamos poner buenismo bien también, la verdad, porque esto podríamos ser tres frikis también es verdad. Vendo cervezas en un parque. De hecho, cuando Guique se levanta tienen que cambiar los tiros de cámara y claro, hay un plano en el que hay un micro rojo, un amarillo y otro rojo. O sea, parece un meeting de box esto. Ojo, ¿eh? No tiene ni pies ni cabeza esta mesa. Nada, ¿qué tal? ¿Todo bien? Me quito la mascarilla tarde, perdón, es que no estoy preparado todavía. ¿Qué tal este año con Broncano? Eh, bien. O la verdad. ¿Llega en hora? No, bien, bien, bien. Sí. Gracias, sí. Primero, mascarilla, muy rápido. Es que no me la he quitado tarde porque no estoy yo preparado para quitarme la mascarilla. Creo que soy la única persona de 38 años que no se ha puesto aparato. Es verdad. ¿Qué ha pasado con esa movida? ¿Os habéis puesto aparato? O iba, o iba, o iba. ¿Quién? ¿Quién? A ver. ¿Qué ha pasado? Se ha puesto aparato, joder. Pero yo también me he arreglado los dientes. ¿Es Invisible Line? Coincidió, ¿cómo coincidió? Casualidad. ¿Y es tan invisible como dicen? A ver, espérate, que voy a hacer de reportero. A ver, sí, sí, pregúntale. O sea, yo creo que toda la movida esta Miguel Bosé de George Soros y tal es una tapadera para la verdad, que es que los dentistas son los que crearon la pandemia. O sea, los únicos que se están forrando, o sea, ni Bill Gates ni hostias. ¿Cuándo lo decidiste? ¿Hapitalden? Antes de la pandemia, pero justo cuando, o sea, nos encerraron, nos ha estado de alarma y en cuanto abrieron, o sea, en cuanto permitieron las visitas a dentistas y tal, pues me lo puse. De repente hubo ofertas, lo que sea hubo ofertas de dentistas. Amigos, esto lo montaron los dentistas todos. Te está quedando bien, ¿eh? Sí, sí, estás guapísima. ¿Cuánto te queda? Pero siempre es más. No siempre es más. Te engañan ahí. Te dicen un año y luego son seis. Y te cobran mientras, Los dentistas. Personas pobres todas ellas, ¿eh? Bueno. Bueno, Javi, ¿qué? Los auténticos reptilianos. No, este tema, mascarillas, no estoy preparado. Yo no sé, claro, yo en la resistencia esta temporada, yo entré… Javi es el jefe de guión de la resistencia, que esto igual no lo sabéis, pero bueno, Javi es un capo de… Y entré a este cargo yo entré ya con la pandemia, con lo cual hay a muchos compañeros de trabajo… Hay muchas chicas aquí, no sé si… No sé si es un dato. Que no veis la resistencia porque son mujeres, ¿no? Un dato que le venga bien al chaval. Bueno, no, esto, el tema es que yo llevo trabajando ahí desde la pandemia. O sea, yo no he conocido a muchos compañeros sin mascarilla. Y yo en realidad me he dado cuenta ahora de que no sé la cara que tienen. No sé si vosotros habéis tenido trabajos relativamente nuevos. Pero sois conscientes de que no sabéis… Porque a mí lo que me preocupa es que yo no lo sé. Yo no sé que no sé qué cara tienen. O sea, el otro día encontré una compañera afuera fumando y es como que me hizo cata creo que el cerebro de… ¿Qué cojones haces? Tú no tienes que tener esa cara. Claro. O sea, me estaba ofendiendo esa persona. En mi cabeza no eras así. Claro, totalmente. En mi cabeza no eras así. Me estaba ofendiendo esa persona. Y Javi, di la verdad. Era más fea de lo que tú pensabas. Porque todo el mundo es más feo de lo que pensamos. Es que son las narices. Son las narices. ¿Os habéis dado cuenta? Es lo que los jode todo. Ni siquiera la boca, tío. Es verdad que cada vez que da alguien sin mascarilla siempre me parece que es de la familia Aragón. El tema nariz rodea Aragón que es una característica física. Nadie te ha sorprendido. Para mí, en digo. O sea, yo quiero saberlo de antemano. Es que imagínate que me hago muy amigo de alguien y luego lleva perilla. ¡Oh! En 2021. O sea, no. Alguien lleva perilla, el boomer no. No hace falta que lo enseñes. Bueno, pongo así, ¿eh? ¿Cómo que no? Un poquito sí, ¿no? No pasa nada. No, pero eso es barba. No es barba de candado. No es perilla. Lleva perilla, ¿eh? No. Dice ella. No, no, no. Sí, sí. Un poquito sí, sí. No le dejo. Hay que ir con perilla aquí, por favor, que si es esto, tías. ¿Qué cojones vas a llevar perilla? Ese puede. Bueno, el rollo es que yo… De hecho, yo me la acabo de quitar. La mascarilla. Te has hecho los dientes y la perilla, ¿no? Me he hecho los dientes, me he quitado la mascarilla y el bigote porque a mí me sale como a los señores relacentistas justo aquí, a los lados, que me lo puedan usar así. Como cantimplas. Os lo juro, tío, pero muchísimo y súper negros y súper largos. Y digo, bueno, pues nada. ¿Sabes quién se ha dejado bigote? ¿Quién? Otra vez. Un acto cargo de telefónica con el que tiene contacto. Es que no lo pillas. Tío, es que no lo pillo. ¡Bicipote, joder! Es la gracia, el chiste. Es un joder de palabras. Pero no te lo quería decir. Es una rima. Y aún así me lo has dicho y he tardado tres segundos en pillarlo. Pensando, ¿quién es este tal mipipote que conoce Quique? Lo conoceré yo. Este joder de palabras es de Boomer también, ¿no? Hombre, claro, joder. ¿Has visto Alcachas? Lo hacía mucho Carlos, este juego. Hombre, Carlos, de los cojones largos, es lo que define el señor hetero, blanco, español. ¿Has visto Alcachas? Eso y cintas del Club de la Lucha. No me lo sé, no me lo sé. El que te da por culo si te agachas. Un aplauso. Aplauso tímido. Hombre, nos ha jodido. Es que eso es... Joder, con lo bien que se me hagan las rimas estoy pensando una para ofenderos muchísimo y no me sale. Pero hemos venido a combatir esto. O sea, hemos venido a combatir esto. No queremos este humor. Me acuerdo de las que he hecho en buenismo. De si quieres sentir la magia, cómete la hemorragia. Me acuerdo de esas, ¿sabes? Pero no me salen como nuevas. Aquí sí que hay un buen aplauso. Aquí sí, ¿eh? Eso bien, pero... Claro, por eso... Si le arregla el ojo, no me comes el matojo. Me acuerdo, fue de las mías. Y por eso sacaron la entrada tan rápido, porque tienen el dedo muy rápido todas ellas. Javi, ¿qué? Entonces... No, que con esto de la máscara yo es que tengo una teoría. Yo creo que lo que me pasa es lo que yo llamo el efecto más singer. ¿Vale? Puede ser que de repente yo esté trabajando y el de Recursos Humanos sea Melvi. Sin que yo me lo espere. Es como, ¿qué cojones es esto? Oye, Javi... ¿Pensan? A Arturo se lo dicen por el pinganillo, ¿eh? Eso... No voy a decir nada. Se levanta la careta, sale una señora que no saben y a Arturo por el pinganillo dicen Melvi. Y él dice... No, 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 no. Voy a hacer la cosa más. Ahora esto hay que cortarlo. Tenemos amigos que trabajan en ese programa. Está el guionista al otro lado del pinganillo de Arturo Valls. Oh, por favor. Un aplauso, por favor, para Alejandro Alcalá. Se lo dicen por el pinganillo. Si yo me quedo sin trabajo, tú también. La toya y Axor. Venga, por favor. Arturo no sabe quién es a la primera. No lo sabemos nadie, joder. A mí sin coña me parece un trabajo súper difícil porque a mí de repente me dicen por el pinganillo es Melvi y me pongo a llorar. O sea, es como mi profesionalidad se va a la mierda en ese momento. Melvi. ¡Oh! No sabes quién era, Arturo, joder. De primeras no sabías quién era. No sabía quién era Melvi. Pero ¿quién va a saberlo, joder? Yo le veo la cara y no sé quién es ella. Ya, pero por el nombre te dicen Melvi. Claro, ahora sí, pero hasta que te dicen el nombre. Cuando tú ves la cara ahí sudando a esa señora no sabes quién es. La verdad que parecía de Friends, la pobre. Te juegas no saberlo, claro. Arturo quedaría fatal. Hombre, se lo tienen que decir por pinganillo. ¿Cómo? Yo no sabré si es nadie. Que él no lo sabe. ¿Cómo le vas a saber quién es Melvi? Pero a lo mejor si la veo, si no la reconozco desde hace mucho tiempo y está un poco cambiada, pues no me doy cuenta. ¿La llamó Melzi? Sí. La llamó Melzi, qué maravilla. Cuando se fue, la llamó Melzi. Melzi. Eso pasó. La cosa buena, Alejandro no sabe quiénes son los que están debajo de la máscara, eso he de decirlo. Pero es que me han contado la movida, esto es rotundamente cierto, tú sabes mejor que nadie, que a la gente que sale debajo de la máscara, esto se ha contado públicamente, no hace falta. Les citan en un sitio, en un sitio, por ejemplo, al lado del Udaco, ¿no? Ahí. Te citan, te tienes que poner una movida en la cabeza, hashtag real, esto está pasando, y entonces te tienes que poner ahí en medio de la calle y quedarte quieto. Y entonces, de repente está ahí Esperanza Aguirre, en medio de hortaleza, con una máscara de una rana, quieta, y viene un coche, la busca y se mete, y el del coche tampoco sabe quién es. Esto me lo ha contado Cristina Pedrocho, o sea, que es verdad, no me cuentes mierdas. Más o menos, entonces, claro, me parece la cosa más loca. Esto es súper secreto, ¿no, Alejandro? No, lo contó Cristina en el programa. Ah, vale, yo estoy súper asustado porque estás con tres cervezas. Vale, también. No, 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 esto está contado públicamente. De hecho, yo llevo un rato sufriendo porque pienso, cuando llegue mi sección voy a ir como las grecas, o sea, puede pasar de todo aquí, puedo acabar quitándome los pantalones súper reales pelotas. Pues si ya lo has hecho. Que ahora que has dicho eso, sería una broma buenísima, ahora que todos y todos los políticos creen eso, o sea, en plan, llamar a Rosa Díez y decir, oye, no, que vas a concursar más singles. Por favor, vente a las tres de la tarde a Hortaleza, te vamos a dejar ahí una cabeza de rana y tú espera ahí que te va a recoger un coche. Lo hacemos. Alguien tiene el contacto, la chica que votó UPyD tiene ese teléfono. Por favor, eh. O sea, tenéis un grupo de WhatsApp de los votantes de UPyD, no me jodas. Claro, los cuatro, joder. Qué maravilla. Sigue, Javi. No, esto, el efecto Mazinger, ¿qué pasa? Que es que tiene un segundo efecto colateral. Es algo parecido al efecto Mandela, ¿sabéis la movida esta del efecto Mandela? Que es que no puedes recordar, o sea, mucha gente cuando murió Mandela creía que Mandela ya estaba muerto. Mucha gente recordaba algo que era falso y ese recuerdo se les había quedado grabado. Luego hay muchas teorías de la conspiración y movidas raras, pero bueno, eso es un efecto psicológico que tú crees que algo ha pasado cuando no ha pasado. Vale, yo vi la primera temporada de Mazinger, más o menos. ¿Y por qué? Actuó. Por tu amigo, ¿no? Sí, porque es un chapaz que lo flipas. Por cierto, es lo más tectuliano que hay hablar todo el tiempo de un programa teniendo aquí a la persona que más sabe de ese programa y ni preguntarle. Ya, pero él no quiere salir por lo que sea y me parece lógico, Alejandro. Pues el tema, vi esa primera temporada y actuaba un personaje, una máscara, que era Katrina. Cantaba muy bien, muy bien, vale, tal. Me perdí la final del programa. Meses después, yo estaba con Alejandro e hice un chiste de hostia, Paz Vega lleva 10 años sin trabajar y me dijo no, Paz Vega era Katrina. Ganó Mazinger. Ganó Mazinger. Tú la viste actuar 13 veces. Claro, yo me había dado cuenta de eso. O sea, en algún momento a mí me había, yo habría recibido alguna noticia de ha ganado Mazinger esta persona, pero no lo había indexado. O sea, en mi cabeza, esa persona no había ganado Mazinger porque cuando yo veía a Katrina, Katrina no era Paz Vega. ¿Qué quiere decir esto? ¡Que soy un fascista! Hijo de puta. Esto es el fascismo, o sea, yo estoy recibiendo información, estoy recibiendo datos que me dicen que es mentira todo lo que he creído y no me lo creo. Con lo cual, soy un fascista, con lo cual escribo este guión, aquí se ha filtrado y buenismo bien ha blanqueado el fascismo. ¡Buenismo bien ha blanqueado el fascismo! Y con bigote, y con bigote. ¿Y quién había ganado, Javi? Y con bigote. ¿Yo qué? ¿Un muñeco? Es que ni me lo había planteado porque para mí el programa, claro, como yo luego no soy capaz de recordar todo lo que habían hecho antes, no tiene valor adicional saber quién está debajo de la máscara. Hay que decir una cosa, que Javi y Alejandro han escrito Riders, una de las mejores series que se ha hecho este año. Mira, hay aplausos ahí, Riders es una serie fantástica de Playz que deberíais ver. Oye, una cosa, tú no ibas a hacer un juego con el público… Madre mía, el tío que hace Playz está en Mazinger, es que es una cosa loquísima si lo piensas. ¿Tú no ibas a hacer un juego con el público de cómo sustituir los dos besos? Si queréis lo hacemos. Porque aquí estamos en contra de los dos besos que vuelvan jamás. Por favor, nunca más. Por favor, os decís, intentar evitarlo. Sale natural. Cuando te encuentras a alguien le vas a dar dos besos. No lo hagáis. Espera, ¿quién quiere volver a dar dos besos? ¿Quién quiere? Por favor. No, hombre, no. Pero a todo el mundo o a alguien en concreto. Nada, un 20%. Un 10%. Ni uno, ningún beso. Eso es como lo de las mascarillas. Te iba a decir dos besos en la boca. ¿Pero él es José el corresponsal? No, el corresponsal es Tony, pero es mi amigo José, sí. Ah, vale, vale. Entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos a buscar... Una cosa, el tema dos besos también es como... Me refiero, es igual que lo de la mascarilla, que hay mucha gente escandalizada. No, hay que quitarse la mascarilla. O sea, nadie te obliga a quitarte la mascarilla. Si quieres, la puedes llevar. No, no, pero tampoco, tampoco los deis. Ya, pero si vas a ver a tu abuela, dale dos besos. Me refiero. No, no los deis, a nadie. Y abrazo sobre todo, por favor. extingamos los dos besos. Bueno. Para siempre. Yo lo que quería hacer era que, dado que ya se acerca la nueva, nueva normalidad, 2def, v3.def, que creemos, ahora que hay una muestra poblacional, yo creo, bastante representativa y plural, joder, hay votantes de ciudadanos, más plural no puede ser. Todas las minorías están incluidas aquí en este grupo. Crear una especie, como hicieron en Islandia, como una constitución aquí de la nueva, nueva normalidad. O sea, decidir una serie de cosas. Un saludo, el saludo, por ejemplo. El saludo, por ejemplo. el plan, abolimos los dos besos, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Nos saludamos con el puño, como los raperos, con el codo, como otros raperos, el langui? ¿O qué? ¿Cuál es el saludo nuevo? Chistes del langui entrando a muerte. Que salga de aquí. Que salga de aquí. Claro, ¿qué preferís? Codo, puño… A ver, codo. A mí el puño me encanta. El puño mola, el puño es elegante, Puño es cool. Hombre, elegante. Beso en la frente. Claro. Kunilingus, todas yo. Saludo masónico. Tío… A mí el choque de arriba mola, pero en una entrevista de trabajo, chocar la mano, rollo, hey colega, acabamos de meter una canasta de tres puntos. Pero lo tenemos que hacer. Pero es verdad que hay que hacer algo. Hay que definirlo. Sí. ¿Cómo? ¿Cómo? Ojo, eh. Guau. Se hacen cuernos, chocáis cuernos. Qué tremendo es eso, ¿no? Como si tuvieseis poderes. Cogen así y hacen como… Hay dos chavalas que de toda la vida han chocado cuernos. que sepáis que es la familia de Gema. No, no. No. Se cayó la sorpresa. Ay, no se podía hacer. Madre mía, en Getafe, en Getafe es otro mundo, eh. Pero íbamos a hacer algo. No, 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 no miréis pa' allá. No es. No es, no hay nadie. No miréis porque me la voy a ganar yo. Vale. ¿Quién está a favor del puño? ¿El puño? Del puño saludando estamos hablando, eh. Sí, eso, vale. No vale una entrevista de trabajo y despedirse con un fistfucking, ¿vale? Nos hablamos del puño, puño contra puño. ¿Quién está a favor del codo? ¿El codo? ¿Y qué otras opciones decir los demás? A favor de felación. ¿Cómo, cómo, cómo? El unagi de Ross Geller. A ver. Unagi, bravo. A favor. Yo a tope con eso. El unagi de Ross Geller. Unagi, eh. For the win. ¿Quién está a favor de los dos besos? Otra vez. Entonces, ¿cómo queréis saludar? Pero vosotras, ¿por qué? Si sois jóvenes, joder. Porque somos así. Pero no olvidemos una cosa. Porque estáis vacunadas. Claro, estáis vacunadas da igual todo. Claro. Pero hay que tener en cuenta que los saludos son para todo el mundo. Me refiero a si está ahora un saludo que tú tengas que emplear en una entrevista de trabajo a Jaime Peña Fiel, por ejemplo. Ese es el tema. A mí me parece muy bien que le des dos besos a tus amigos, pero te vas a ver con un saludo empresario. No lo veo. Nani y yo estamos en contra de dar la mano también, porque está muy asquerosa siempre. Ya. Pero abrazos sí. Abrazos sí, pero alejando la cabeza, no muy pegada. Abrazos quién? Abrazos quién? Abrazos. Abrazos. España es un país de abrazos. Abrazos la de una, abrazos la de dos. Abrazos. Ya está. Por eso Pedro Sánchez gana, joder. Constitución hecha. Ahora tenéis que pensar que si os presentan por lo que sea en un acto a Ortega Smith, le vais a tener que dar un abrazo. Os vais a tener que subir encima de alguien y abrazar a Ortega Smith. Bueno, de hecho esto pasó en un acto y luego él tenía el COVID. Es verdad. Que lo vimos todo. Y se lo pegó a todo el mundo. Seguramente porque dio dos besos. Tío, es que llevo un rato, como has dicho lo del beso en la frente, que es como una cosa súper cariñosa. Ya tienes esa mirada. Es que me he sorprendido follando y dando un beso en la frente, que me parece lo menos sexy que pueda haber en el mundo. Arranca con eso. Follando y darle un beso en la frente. Y yo iba a decir ¿qué haces? Que venga Nacho a contarlo. No, 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 no. Que se enfada muchísimo conmigo todo el rato. Pero al acabar, en plan, muy bien. No. Como si fuera un calvo, ¿no? Como si fuera un calvo dándole un beso en la cara. Qué bien lo has hecho. Te como la cara. No, no, durante el acto, que no sé si es porque me estaba comiendo las tetas y me pillaba la altura y me apetecía besar. Pero esto ha pasado. Solo uno o la amiste. Solo un beso en plan ¡Hombre, cómo le voy a lamer la frente! ¿Qué tenés? Que soy una enferma. Yo lamo la polla, pero la frente no. Te he visto estirando el chicle. He visto lo que contaste. No estén estirando el chicle. Hombre, pero la boca también se puede lamer. La boca sí se lamer. Un aplauso para Javi, por favor. Gracias. Me gusta este dígame así. Dale, dale caña a esto. O sea, la mejor sintonía elegida de la vida. Esto es real. Va a ser libre, ¿eh? Pero bueno, esto ya lo conté la pasada semana. ¿Por qué te miras así? ¿Cuándo me miras así? Joder, que es una broma porque, tío, le tengo que explicar todo porque mañana se graba el último, mañana hablaré de Britney. Ah, es verdad, es verdad. Va a ser libre Britney. Claro, mañana se graba el penúltimo. Oye, ¿los libros cómo los vamos a regalar? Que yo no sé si tenemos... No, pues para las confesiones uno cada una y no sé quién más. Y para el que más haya consumido. Y para la Buenista original. Es verdad, la Buenista original se lo merece. Esto ya está. Hablando de Toxic, mi sección de hoy va de una noticia que como no tengo que contar, porque como no tenemos pantallas, la cadena ser poniendo todos sus medios a despliegue. Madre mía, qué despliegue de medios. Oye, no os ceguéis con el láser, por favor. Tened cuidado de no mirar al láser. Muy al láser, que si no, no se ve. Que entre el ballet. No, no hay ballet. No hay nada. No hay ballet, soy yo moviendo el culo. Ese es el ballet que hay en este programa. No hay ni un cartel. Queríamos traer a tu profesor, pero está compitiendo, ¿no? Verdad. Es que ya había competiciones y no he podido competir, pero bueno, como ya gané el otro día, no quiero abusar. Vale, la noticia que ha salido es que uno de cada cinco hombres se lava los genitales tan solo dos veces a la semana. Qué tremenda. Que se escuche bien. No, no, lo voy a repetir, porque es fuerte para que lo proceséis. Uno de cada cinco hombres se lava los genitales tan solo dos veces a la semana. Qué pocas posibilidades hay de pillarlo limpio. Tío, yo tengo que admitir, me he oído poniendo de pie en la cámara lenta. Perdón, voy a comentar solo una cosa que he visto. Mientras decías eso y todas, hay ahí un chico comiendo empanadas y ¿De qué están hablando? ¿Ha dicho genitales? Qué jodido es ser hombre en este programa, ¿eh? Qué difícil es, ¿eh? Dale, dale, dale. Ella da fe, ella da fe de que se los lava todos. Él se lava, no, el mío también. Bueno, y aunque no se lava, se sabe dónde tengo las gafas. O sea, tengo... Es que, total, se le perdonaría todo, ¿no? Efectivamente. Me podría compensar en un momento determinado. Tengo tantas preguntas a esta noticia, tira, pero tengo tantas preguntas. No, no, lo único que voy a decir es que cuando la leí hubo una parte de mí que se marcó un bit silence en plan de yo ya lo sabía. O sea, yo ya sabía que había gente que tenía una fábrica de yogur griego en el escroto. Esto es una cosa que yo la sabía y vosotras también lo sabíais. O sea, vamos a ver, y algunos de vosotros también. Claro, yo me puse a pensar. Luego encima de esta gente son los mismos sinvergüenzas que te dicen que te huelen a pescado cuando tú, señor, y metas del camembert y tienes la poca vergüenza. Y serán comerciales de las marcas esas que hacen cosas para los coños de las señoras. Seguro que el comercial que vende cosas para que las señoras se echen en el coño para que les huelan bien es un cerdo que no se lava los putos cojones. Por favor, que es como de úsalo tú, sinvergüenza. Qué asco. Claro, y luego yo me puse a pensar esta noticia además y decía, vamos a ver, si solo se lavar los genitales cada 15 días, el culo también se lo lavarán cada 15 días. Claro, claro. Claro, claro. Es que esta es mi mayor pregunta. Es como esta persona en vez de tarzanillos tiene un cocotero en el ojete. O sea... Tarzanillos. Cada día una nueva construcción. Unas almorranas como Minions de grandos, ¿eh? Este señor se pone a perrear y acaba con un polo que en las nalgas. Un polo. ¡Wow! Os quiero muchísimo, chaval, muchísimo de menos el público. Bravo. Y tú crees... Es que es una polclórica de manual, de verdad. ¿Cómo necesitas que...? Es que el compañero estaba llorando, en plan de ir. La gente no se va a reír, no tengo gracia. Claro que tengo, cariño. Oye, ¿y tú crees que habrá alguno, habrá un sector que no se laven genitales pero sí el ano? No, pero... ¿Qué hacen? ¿Cómo? No, porque deciden. Mira, yo me lavo el culo. Yo el culo me lo lavo. El resto ya... Esto es el martes. Pero se luchan todos los días, y no se tocan los huevos y el rabo. Es que eso es lo que me vuelve loco. ¿Se ponen una bolsa? ¿Qué hacen? Van a los hoteles, cogen la mierda esa pa'l pelo y se la ponen en los cojones porque no quieren que... ¡Que no caiga ni una gota! O sea, no. Este templo no se toca. Esto es sagrado. Esto, por favor. Yo creo que esto va de que no se duchan. O sea, que no se duchan y ya está. Es como Sakira nos liberó del domingo. El resto de los días hay que alabarse, sinceramente. ¡Guau! O sea, claro. Pero yo ahí me he duchado, ¿eh? Pa' veros. Claro, yo además estaba pensando que yo cuando salía de fiesta, os lo juro que me pasaba muchas veces que me iba con alguien a las ocho de la mañana a casa y si esa persona me quería comer el coño yo le decía, tío, no lo hagas porque me he duchado hace doce horas. He estado aquí bailando y no sé qué. O sea, que me había duchado real, ¿eh? Pero que me parecía como feo doce horas después. Claro. Yo esa diferencia para conmigo a mí nadie la ha tenido. No se ha tenido. O sea, yo cuando me he puesto de rodillas se han bajado la cremallera. O sea, a mí nadie me ha dicho nunca en ningún momento nada. Y tío, me puse a pensar al leer, es que verdad, al leer esta noticia que yo cuando era joven siempre llevaba toallitas en el bolso porque mi vida sexual era de follamigos. Bueno, como la de todo el mundo, qué cojones. Ahora cuando tengo un hijo nunca llevo clines, pero para follar cuando era joven sí que llevo toallitas. Lo primero es lo primero, nada. Se me cae la silla. Claro, a ver, es que NAR está haciendo la sección un poquito borracha. Un poquito piripi. No como tú, no como tú, que estás súper sereno. Perdona, yo me puedo beber 16 cervezas. Lleva todo el rato así. ¡Eh, Upide! ¡Amascal, cómeme los huevos! ¿Pero qué te crees? ¿Necesito yo alcohol para eso? ¿Necesito yo alcohol para eso? ¿Qué has tirado? Qué poca cerveza, la verdad. Qué falta de respeto a la profesión. No, pero yo no estoy bebida, ¿eh? Yo, hombre, si llevas dos whisquitos, me llevo tres cervezas. ¿A la profesión? ¿A qué profesión? A la nuestra. ¿A cuál? O sea, cómicos. Es agua, es agua. Dale, dale. Vale, la cosa, que yo me acuerdo una vez que yo como siempre llevaba las toallitas y pues a mí alguien me llamaba oye, justo ahora tengo libre la casa, ¿te vienes? Y yo decía, vale, pues vale. Y un día me pasó esta llamada y no llevaba toallitas. ¡Uh! Es que bueno, luego esto viene de muchas cosas porque en realidad mi coño no necesitaba toallitas porque yo me había duchado a mí me come mi novio el coño todos los días tranquilamente aunque me haya duchado cuatro horas antes. Un aplauso para Nacho, por favor. Y me da igual. Vale. Entonces, fuera de esto. Fuera, haciendo esta... Creo que es la única persona del planeta que podría estar en el lugar en el que está Nacho. O sea, es una persona que está hecha para esto. Es el mejor. Es que no mueve un ápice de su cuerpo. Ahí está el tío, ¿eh? Pero a que me quieres muchísimo. No os ha jodido. ¿Qué va a decir? Bueno, la cosa, que entonces, como me llamaron y yo, mierda, no llevo toallitas, no puede ser, me meto a un corte inglés y me compro una caja que había así como muy bonita de Adolfo Domínguez y yo pues me cojo esto. Me voy para el baño para pasármelo por el chichi. Hostia, tío. Dolor. Me lo paso, tío, que era colonia. ¡Oh! O sea, de repente, mi coño era Charmander. ¿Quién podía imaginar que Adolfo Domínguez no hacía toallitas? Ya, pero es que eran como toallitas así pequeñas que te ponen para limpiarte las manos cuando terminabas de comer langostinos. Para el culo de los hijos de los ricos, ¿no? O sea, yo llego a decir Dracarys y no hay corte inglés en callao. Es que lo de la estallita de Adolfo Domínguez es increíble. No, pues yo vi la caja bonita y, chico, funcionó el marketing conmigo. O sea, yo dije, pues me la compro y luego cuando me lo pasé dije, hostia puta, la que acabo de liar. Luego el tío que hizo lo que tenía que hacer, el pobre, le debió de saber aquello, no se sabe cómo. Mareao, como si tuviera tomado un jager en plan de estar bien. Borracho. Es el efecto que causa mi coño. En fin, bueno, esto era lo que os quería contar, pero es que luego, lo peor de todo, es que yo me estuve metiendo como en foros y hay un montón de sitios donde… ¿En foros? ¿Y cómo se llama el post? Espera, espera. ¿El post en el foro? Bueno, en fin. Voy a hacer mi confesión ahora porque viene a… Yo me lavo, ¿eh? Pero sube. Quiero hacer una confesión. Yo tengo la costumbre porque me lavo mucho además de cuando voy a los baños de los bares, por ejemplo, no lavarme las manos a no ser que haya alguien delante. Ese es algo que me pasa. No lo puedo evitar. Te lo lavas por presión social. Claro, porque yo cojo con dos dedos y yo ahí no toco nada. Yo, de hecho, tiro de la cadena con una toallita para no tocar nada. Yo es que es… De verdad que es por higiene. Es como coger así el móvil, ¿ves? Hago así y ya está. No tengo nada que lavar. De verdad que no tengo nada que lavar. Además, eso tiene mucho espacio, ¿no? Pues te digo una cosa. Yo veo la tele así y tampoco me la lavo. Claro. Cuando he hecho así, se ha tocado el coño. Por la gente que lo está escuchando en podcast. Sí, se lo ha tocado bien, además. Sí, sí. Se ha rascado el coño. Bueno, pues en pandemia tampoco. No cambié eso. Me lavo las manos para no contagiarme de nada, pero no cuando voy al baño de los bares. No me las lavo. Lo siento. Soy así. Entonces, el otro día, en el estreno de Operación Camarón… Qué peligroso, ¿verdad? La presión social era increíble porque de repente estábamos esperando para presentar la peli, todos acumulados al lado de los baños y empezamos a entrar uno a uno. Entonces, era un baño que tenía el grifo y el baño. Y entonces, yo entré y dije que no me da la gana de lavarme las manos. Y lo que hice es abrir el grifo, lo dejé sonar, cerré y… ¡Ay, qué limpias! Muy bien, muy bien. Siguiente. Porque venía a lavarme las manos porque está precisamente muy limpio. Ya está. Esto es lo que quería contar. Un aplauso para la pregunta. Tú te limpias, pero hay otra gente que no, que lo dice la encuesta. Joder, un 20%. Y cuando me metí en Reddit y tal, resulta que hay foros donde las chicas le dicen a otras chicas que no saben cómo decirle a sus novios que se laven. Porque lo han descubierto. Y hubo una, tío, que me hizo una gracia terrible. Es que no lo puedo poner en la pantalla, pero saldrá en la pantalla. Ahora se estará viendo aquí. La chica contaba que se había ido a vivir con su novio y había descubierto que el novio no se limpiaba porque el cabrón no tiraba de la cadena nunca. ¡Ay, por favor! ¡No, no, no! Y entonces, siempre que iba al baño, veía el zurullo, pero no estaba momificado. Entonces era como de este hijo de puta no se limpia el culo. ¡Ay, Dios! Y que entonces no sabía cómo decir... Y el post, la chica estaba fatal, porque el post eran cuatro párrafos, era la carta magna, aquello. ¡No se ha jodido! Explicándole a las mujeres, todos pensando mucho texto, si ya con el titular ya era suficiente. Y era como de que no sabía como qué hacer, o sea, pasándolo realmente mal. No se limpiaba ni el... No se limpiaba, no se limpiaba, no había papel nunca. Ni el ojete. Claro, luego así los tíos te dicen ¿qué haces vosotras? ¿Que os coméis el papel higiénico? ¿Limpiarnos, cariño? ¿Qué vamos a hacer? Usarlo. Guau, es que me he quedado en choque. El papel higiénico, por favor, comprad el más caro. Es una de las pocas cosas en la vida en la que el más caro es mucho mejor, de verdad. No racaneéis ahí. No, de hecho, yo quiero decir que yo me hago, muchas veces no me lavo el pelo y me hago el jabón ahí. O sea, la espuma me la hago ahí. O sea, es a donde va el... Lo primero que me voy a lavar es esto, siempre. Siempre. Porque si no, no hago espuma. Hago ahí en el pelo, y ya me froto por todas partes. Baños de espuma partiendo de su propio rabo. No, de mi pubis. Nadie hace esto. Claro, te haces espuma en el pubis, claro. Gente pelirroja diciendo sí, yo también. Teniendo la barba, decido el pubis. Hombre, y yo me cojo la espuma de aquí, me la he hecho polango de aquí. Hombre, claro, como todo el mundo. Ah, vale, vale. Si no te vas a lavar el pelo, digo. Si por lo que sea no te lavas el pelo, ¿dónde haces la espuma? No, pero el pelo me lo lavo siempre. Por eso. Se ha señalado el coño para la gente que está en podcast. Y haces la espuma ahí. No te apoyes como una borracha. Es que de verdad que os echamos muchísimo de menos. Es que os echamos mucho de menos, esa es la verdad. Es muy guay. Sobre todo cuando paguéis 22 euros cada uno. Eso va a ser la hostia. Bueno, y ya para acabar, porque esto se tiene que acabar en algún momento. pero yo creo que deberíamos cortar el programa y luego ya hacer aquí un show para esta gente. Sí, pero espera, que tengo una cosa de cierre. para acabar la temporada, porque es el final de temporada he hecho una canción. Bravo. 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 Entonces, ya quiero avisaros de una cosa. Como yo siempre me vengo arriba, que ya me pasó una vez, que hice una canción con una letra de Mónica Naranjo y luego cuando me puse a cantar lo digo, cariño, ¿dónde vas? O sea, no se puede. Bueno, pues me ha pasado un poco lo mismo aunque parezca de locos con María Isabel. Es difícil también. Cantar antes muerta que sencilla es difícil. Entonces, María Isabel la Mónica Naranjo mal, ¿no? Mónica Naranjo peor. Yo me María Isabel. Estás repitiendo gravemente a Gemma. ¿Por qué? No, no, no. Vamos a comprar a María Isabel con Mónica Naranjo. Es la mejor. María Isabel es la mejor. La mejor persona. Sí, sí, María Isabel es muy guay. Esperanza, gracias, María Isabel. Sí. Entonces, como uno de los hits de este año ha sido el Loca a mi coño, pues he hecho una canción al Loca a mi coño. Enar, pero sale ahí delante a cantar. Sí, sale delante. También os lo digo, no me lo hace de memoria, lo voy a leer. Pues coge. Un aplauso para Nani Queen. Madre mía. Si lo hago mal, lo repito, ¿eh? Que luego esto se tiene que ver. Vale. Que si pirada o majareta porque en la playa me ha dado por enseñar teta que no te enfades que no se grita cuando el ascenso se lo dan al de barbita y encima preguntan que si tienes la regla que estás muy loca que no es pa' ponerse así ni de mente ni obediente. Loca a mi coño, loca a mi coño. Ni de mente ni obediente. Loca a mi coño, loca a mi coño. Y es la verdad porque eres un gañan. Te gustan manejables, por favor, cúdrete ya. Todas tus exites que están cucú y a ti lo que te pasa es que te hicieron tururú. De loca no tengo na' quizá malvada o pasional. Un poco perra como vacial pero con la cabeza muy amueblada, muy sensata, muy rebelde y muy cabal. Habéis visto que me ha salido un gallo pero no pasa nada. Esto ha sido buenismo, bien, nos vemos la temporada que viene. Muchísimas gracias por venir, os queremos muchísimo. Os queremos muchísimo. Gracias por haber venido. Todo el mundo va a pasear. Esa mañana de paseo con la gente me encontré al lechero o al cartero al policía saludé detrás de cada ventana y puedes reconocer a mucha gente que hambre ni siquiera la vi. Viva la gente Viva la gente Con más gente a favor de gente en cada pueblo y macho haría menos gente difícil y mucha más gente y con corazón. ¡Qué gracioso ha sido el programa! Bueno, a ver, tres. Venga, a ver. El vídeo, ¿no? No sabemos de qué ha ido el vídeo, pero esto es lo que hacen la gente para que la gente se suscriba. Ah, espérate, entonces. No sabemos, no. La verdad es que es bastante triste hacer esto, pero necesitamos suscriptores. Suscríbete y dale a like. Pero ¿y qué hay que hacer para suscribirse? Tienes que mandar el cupón que rellenas a un código postal. Esta es nuestra edad. Básicamente somos de esa generación. Yo no sé ni cómo me suscribí a YouTube, pero hazlo. Hazlo. ¡Nos vendrá muy bien! La mano para arriba. Como diría Negre, si quieres que sigamos llamando a todos fachas, suscríbete. Eso es, suscríbete. Menos Netflix y más buenismo. Sin dinero, sin dinero. Aquí ni eso.